Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a El Perfume, su canal. Hoy les traigo un video que debí de haber grabado la verdad desde hace mucho tiempo y les voy a hablar de El Perfume con el Acorde del Cuero, que para mí es el mejor, el mejor de lo que yo he probado. Así que si quieres saber cuál es, cómo es, quédate conmigo. Sin duda alguna de lo que he probado hasta ahorita en todo lo que es perfumería, el mejor perfume con el Acorde del Cuero es este que te traigo hoy. Y este video lo debí de haber grabado desde hace más de seis meses, porque fue cuando descubrí esta fragancia, inclusive cuando estuve el año pasado en la Ciudad de México, que por aquí anduvo nuestro amigo Andrés Perfume Man, le enseñé el perfume, le voló la cabeza, inclusive fue el único perfume con el que se quiso tomar una foto de lo que le mostré. Le regalé una muestra, se la llevó a España, estaba vuelto loco. Y aparte ese perfume también lo presenté en el programa de Noir, en la edición de diciembre que hicimos. Aquí está el link a que lo pases a ver. Y definitivamente fue algo que les encantó a mis compañeros. Entonces desde aquel tiempo yo debí de haber reseñado este perfume y fue el mismo Andrés Perfume Man, quien ahorita que estuvo en Excelsior en Milán, hizo un recordatorio porque ahí lo adquirió, lo presentó, lo adquirió, inclusive nos nombró, nombró esta anécdota que les comento. Y pues la verdad es que es una bestialidad, es una bestialidad. Y les estoy hablando de la casa Speed of Dubai y se llama Maiden. Aquí está. Esta casa es la que tiene el perfume más caro del mundo. Si tú te metes a buscar, te aparece el perfume más caro del mundo, que es este que está aquí. Vale un millón y medio de euros. O sea, es una locura. Pero bueno, esta es la línea, digamos, estándar. Y Maiden es, así como lo proyecta el empaque, la botella, que aparte es súper lujosa, es un cuero verde. No es un cuero oscuro, no es un toscaleder, no es un cuero con oud, oscuro de noche. No, no, no. Este es un cuero verde. Verde. Recuerden que en estos lugares, en Medio Oriente, las temperaturas son extremas, sobre todo el calor. Este es un cuero ideal para usarse de día. Tiene una cantidad de notas impresionantes, no tiene caso que te las ponga. Entonces te voy a dejar abajo el link a la descripción de la fragancia para que veas las notas que tiene. Pero sí te voy a decir cuáles predominan, qué es lo que yo más me encuentro. Bueno, este es un perfume que abre, lo inmediatamente se va a sentir el cuero, se va a sentir la madera de oud, se van a sentir una cantidad, un combo verde impresionante, cardamomo, romero, vetiver, ciprés. O sea, una locura, una locura. Obviamente tiene algunos cítricos, tiene algo floral, tiene una parte de resinas. Pero básicamente es un cuero fresco, esto no es un cálido, no es un perfume cálido, es un perfume fresco. Y esa parte de oud cuero es la base, es lo que mantiene todo el perfume. Y lo verde, lo cítrico, lo floral juega. Es un perfume que aunque sea verde, un cuero fresco, perfectamente lo puedes usar en la noche porque tiene una potencia espectacular. Bueno, aparte, esta marca huele a perfume caro, huele a perfume de millonario. La potencia de esto es impresionante. Bueno, esto que está por aquí, fue una prueba que hice el miércoles en la noche. Y sigue oliendo con mucha, mucha fuerza, con mucha fuerza. Entonces, wow, wow. Es un perfume que en el día es dos atomizaciones, no más. Y te vas a salir con él y vas a regresar a tu casa y va a seguir oliendo. Y en la noche, si tenemos un evento donde vamos a ir a un lugar con mucha gente, donde haya tabaco, donde el ambiente es más hostil, te pones cuatro. Y aunque sea un perfume fresco, la potencia es bárbara. Huele, huele mucho de clase, huele mucho de caballero, huele muy opulente. También esto es completamente unisex en la piel de una mujer. Agarra un tono ligeramente floral, digamos que se suaviza, se hace más sutil. Y en la piel de un hombre, las maderas se emergen, burbujean. Y empieza ahí un juego entre lo verde y lo amaderado con este fondo de cuero y este fondo de hud. Este perfume es impresionante, impresionante. Es costoso, sí. Vale cada peso que pagas por él. Este es de 50 mililitros, hay de 100. Y es un perfume que te va a dar mejores prestaciones que muchas marcas más caras. No quiero decir nombres, pero hay dos que están en Inglaterra. Vale muchísimo la pena. Y para mí, a pesar de que amo Aqua y Parma Leather, este es de mejor calidad. Es un perfume más complejo, es una obra de arte más compleja, más redonda. Y este es el mejor perfume que he probado con cuero. Maidan de Spirit of Dubai. Una belleza que tienes que conocer. O sea, si eres fan de la perfumería nicho, esto lo tienes que probar. Bueno, entonces, amigos, recuerden que todos los perfumes que presentamos aquí en el canal, tenemos reseñas o futuras reseñas en nuestra cuenta de Instagram. También todos los perfumes o casi todos los perfumes que presentamos aquí en el canal, tenemos Dickens, contáctame en Instagram para mandarte el listado. Solo para México, obviamente. Y ya les estaré reseñando una que otra joyita que no he hablado de ella. Pero bueno, si quieres verlas, ahí están en el Instagram. Recuerda también unirte a el grupo de Facebook Entre Perfumes. Hazme saber en los comentarios cuál es tu mejor perfume de cuero. Y nos vemos en otro video.